Hola, hola a todos, ahí vamos sumando gente, como andan, como va todo, gracias a los que se van sumando. En un ratito ya vamos a comenzar con este vivo que preparamos para hoy, que fue dentro de los temas ganadores del miércoles pasado, del miércoles ganadero, una propuesta de la cátedra que nos pareció muy divertida y nos sigue pareciendo sumamente divertida y enriquecedora porque nos permite conectarnos con un montón de gente, de profesionales, que nos brindan todo lo que saben y nos sacan todas las dudas acerca de los temas que más nos inquietan a nosotros, a ustedes y aprendemos todos juntos, así que para nosotros es maravilloso, muchas gracias a todos por estar ahí, por sumarse de nuevo y acompañarnos. Seguro que va a ser súper interesante todo lo que nos va a contar la gente de la Asociación Brafford acerca de la Raza, ahora nos vamos a invitar a participar. A ver, vamos a ver si me dan un ratito los invito. Gracias a todos los que se van sumando, preparen sus preguntas, sáquense todas las dudas. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, primero que nada, bueno, buenas tardes a todos, a todos los chicos, gracias por invitarnos acá, abrirnos un espacio para contarles un poquito de todo lo que hacemos en la ganadería y la verdad que un gusto, muchísimas gracias a Guadalupe, a vos, a la facultad, a la cátedra y obviamente a todos los chicos. No, por favor, Diego, te voy a presentar primero que nada, él es Diego Rodríguez, es el gerente ejecutivo, ¿verdad? Vos corregime cualquier cosa. El gerente ejecutivo de la Asociación Brasford Argentina, que nos va a acompañar en este vivo y nos va a contar un poco acerca de algunos ejes que habíamos estado preparando y por supuesto va a responder todas las preguntas que ustedes tengan para hacerlo. Así que desde ya, Diego, muchísimas gracias y te cuento que ahí estaba chusmeando un poquito en la página de la asociación y bueno, me pareció interesante, si bien todos los temas que vamos a tratar, vale decir que están también en la página, tienen mucha información y demás, todos los que se quieran sumar, que después les podés decir si vos querés, queremos que nos cuentes un poquito acerca de la historia un poco de la raza, cómo se instala esta raza en nuestro país, bueno, y un poco cómo llega a hoy, al día de hoy, ¿no? Con lo que es la raza y cómo se ha instalado en nuestro país. El lema de la raza creo que es la raza que más crece, ¿verdad? Así es, exactamente. Entonces contanos un poquito cómo se llegó a eso, a la raza que más crece desde sus comienzos hasta el día de hoy. A ver, bueno, para contar un poquito de los orígenes del Brafford, Brafford es, como habrán visto, habrán leído, es una raza sintética, y quiere decir esto, que es una raza obtenida de la cruza, del cruzamiento, con otras dos razas originarias, que acá en Argentina mayormente es Hereford con Brahman, pero también hay Brafford con otras líneas de Cebu, como el Nelore, en Brasil hay varias líneas de Brafford con Nelore. Brafford originariamente nace en Estados Unidos, allá por los años 20 con algunos primeros cruzamientos tipo Criss Cross, donde empezaron a usar el Brahman y el Hereford para obtener un producto que se adapte a las regiones y responda a las exigencias climáticas. Obviamente eso es lo que le da el pie y el lugar de entrada acá en Argentina. Acá en Argentina hace 50 años se empieza a hacer Brafford, de la mano de Jorge Pereda empezaron los cruzamientos y algunos otros pioneros también, y en un inicio, como anécdota, habían pensado, le habían dado a llamar a la raza como Jerebú cuando empezó a hacer los cruzamientos Jorge Pereda, y de ahí en adelante, que se continuaron con los cruzamientos, en el año 84 se forma la asociación de Brafford Argentina, ya apuntando, obviamente, y desde antes trabajando en crear o generar un animal sintético tres octavos Brahman, cinco octavos Hereford. ¿Qué ventajas tiene y por qué el crecimiento de esta raza? Bueno, sabemos todos, hablando un poquito de genética, que los cruzamientos vienen de la mano del vigor híbrido, perdón, el vigor híbrido viene de la mano de los cruzamientos, y también está la complementariedad. Sin duda que son dos de las cuestiones que aprovecha el Brafford, de su cruza entre Brahman y Hereford, para lograr de esta manera tener o obtener un animal que tenga características que le permitan responder a diferentes situaciones climáticas, estamos en cuarentena, así que si escuchan a mi hijo de fondo les pido disculpas, es probable que pase, porque por más que le diga que tengo una reunión, siempre se mete en la habitación en la que estoy. Les contaba que entonces, bueno, de la cruza lo que se obtiene justamente es aprovechar las características y potenciar las características de estas dos razas. La resistencia al Brahman, su resistencia a enfermedades, su rusticidad, su adaptación a climas extremos, a la poca disponibilidad de alimento para caminar, y del Hereford, obviamente, su fertilidad, la longevidad, la aptitud materna, la calidad de carne, y de esto, obviamente, obtenemos una raza potenciada. Así es que Brafford empieza a difundirse a partir de estos pioneros, que como les comenté que en el 84 formaron la asociación, empieza a difundirse y a crecer a nivel país. Hace una base muy, muy grande en lo que es el NEA, todo lo que es principalmente la provincia de Corrientes, que tiene mucha cantidad de Brafford, y crece a nivel país, tanto en NOA, como NEA, como centro, y hoy también es una raza que no tiene fronteras. Nosotros hoy tenemos producciones de Brafford en la provincia de Buenos Aires, hay producciones de Brafford en la provincia de Chubut, con muy buenos resultados, y sabemos bien que todos los terneros Brafford que se producen en las regiones del NEA vienen a engordarse a Buenos Aires y responden excelentemente bien. Y hoy tenemos un desafío, sin duda, de la mano de la situación que estamos viviendo, del cambio climático, del cambio de temperaturas, Brafford es una herramienta y una alternativa muy buena justamente para responder y adaptarse, y así venimos creciendo y quebrando fronteras a lo que originariamente era nuestro NOA y NEA y parte del centro. Cada vez hacia el sur se produce más y con muy buenos resultados, aprovechando todas estas características que nacen de lo que estamos hablando un poquito, que es la genética y estos dos parámetros, que es complementaridad y vigor híbrido o heterosis, que justamente lo aprovecha la raza y muy bien. Vamos a decir para quienes por ahí todavía no cursaron mejoramiento animal, o no conocen de lleno lo que es meterse en la genética, la asociación tiene distintos, podríamos decir distintos niveles genéticos, que tienen distinta denominación, algunos que tienen genética tal vez un poco más trabajada, por decirlo más anterior, yo más avanzada, y genética que no deja de ser muy buena, pero tal vez con un nivel un poquito más abajo que estos niveles de arriba. Y te pregunto, ¿cómo se dividen estos escalones genéticos dentro de la asociación en particular? Y déjame aclarar antes que todas las dudas que vayan teniendo, las pueden ir escribiendo en los comentarios, que yo acá voy a ir anotando todo, y al final le decimos a Diego todas las preguntas para que responda. Bueno, la asociación lo que tiene conformados son sus registros, que como vos bien dijiste, tiene diferentes niveles de registros, de acuerdo a los cruzamientos, al historial, al pederí, y sin duda esto forma una pirámide hasta llegar al registro superior de todos. Como característica a destacar, la asociación tiene registros abiertos, esto quiere decir que hoy se puede arrancar de un animal desde la base, lo que nosotros denominamos un ABO, que es un animal tipo grafor, al cual la asociación inspecciona, verifica que cumpla con todos los criterios y parámetros del que el patrón racial exige, y parámetros productivos y reproductivos, que para nosotros es lo más importante, además del patrón racial, y a partir de esa base se puede ir creciendo en escalones genéticos, pero también se puede comenzar de las razas originarias, o sea, nosotros podemos arrancar, si un criador así lo desea, haciendo media sangre, tres cuartos, y llegar hasta Brafford a partir de Brahman y de Hereford, y de esa forma abrir líneas. De esta forma tenemos rodeos bases o de iniciación, que pueden ser rodeos Brahman o rodeos Hereford, y rodeos BO, que son los Brafford de origen que yo te mencionaba, que son animales del tipo Brafford, que se pueden inspeccionar y que cumplen con las características raciales, para así a partir de ahí ir subiendo en diferentes escalones. A partir de los rodeos de iniciación, que yo te decía Brahman o Hereford, se llega al registro preparatorio, que en el preparatorio sí ahí tenemos los diferentes grados de sangre, puede ser un Brafford tres cuartos, un Brafford tres octavos, o diferentes grados, un cuarto mismo, y ahí están los diferentes niveles de registro, y ese animal puede dar ya origen a subir un escalón. Tanto del preparatorio como del Brafford de origen, esos animales cruzados por un Brafford, un toro Brafford de registro superior, ya dan origen al siguiente nivel de registro, que es el controlado. A partir del controlado se puede acceder ya a los registros superiores, que nosotros les llamamos de generaciones avanzadas, que son el registrado, después el avanzado, y por último el definitivo, que ya es el escalón máximo, donde nosotros ya tenemos por lo menos cuatro generaciones atrás, ya de cruzamientos, y sin duda que muchas veces hay muchísimas más. Cuando... Esos registros los... Sí, sí, decimos. No, te decía, esos registros los lleva todo absolutamente a la asociación, de todos los niveles, Brafford hoy es la única asociación que lleva todos sus registros, y a su vez nosotros contamos y trabajamos con un sistema online que nos permite que todos los criadores declaren todos sus datos, y esos datos los utilizamos, tanto para el registro como para los datos productivos, y después hacer nuestra evaluación genética a partir de esos datos, que hoy es una de las más potentes a nivel mundial, y la hacemos con el equipo de trabajo de mejoramiento de la uva. Bien. Cuando se van saltando los diferentes escalones genéticos, vos me mencionabas que hay un inspector de la asociación que es el que va acreditando de alguna manera este salto de escalones. ¿En qué se fija? ¿Qué es lo que busca? Cuando vos hablas de patrón racial en la Brafford, ¿de qué estamos hablando? Hay varias características a tener en cuenta, sin duda que como te dije hace un momento, las características de producción son primordiales para nosotros, obviamente una hembra tiene que tener ciertas características, y un macho tiene que tener otras características productivas para poder ser un buen macho, una buena hembra, obviamente que en una hembra buscamos feminidad, buscamos fertilidad, buscamos que tenga buena ubre, sin duda obviamente después en el patrón racial, ¿qué buscamos? Como es un Brafford, tiene que responder a ciertas características de distribución de su pelaje, presentar ojos pigmentados, que para nosotros es muy importante, en el Brafford una de las cuestiones que mejoró sustancialmente, y que no tiene ese problema el Brafford, para nada, es el tema de los problemas de ojos que venían del Hereford, Brafford no los tiene, eso lo mejoró a partir de su cruzamiento, su rusticidad y a partir de la pigmentación ocular y de sus anteojeras, Brafford no tiene absolutamente ningún problema, obviamente se busca un animal que, como te dije recién, cumpla con las condiciones de pelaje típica que exige la raza, cumpla con la conformación carnicera, porque nosotros somos una raza de producción carnicera, por lo tanto buscamos animales que tengan esas características, que tengan buenos cuartos descendidos, evitar el doble músculo, y ahí, como te dije, en las hembras, buscar una conformación que nos hable de fertilidad, que nos hable de habilidad materna, como son las ubres, en los machos buscar buenos aplomos, buscar prepucios correctos que respondan bien a los sistemas, para evitar, obviamente, que se rompan animales o tener riesgos, nosotros buscamos, ese es un factor sin duda en el cual la raza trabaja para mejorar, que los machos tengan caracteres masculinos, sin duda, que los presenten, porque es muy importante en un macho, el tamaño testicular también es muy importante, porque nos habla de fertilidad también en los machos, y las características generales, bueno, como te comenté, de pigmentación de los ojos, desde el punto de vista de la camiseta, como le llamamos nosotros la camiseta del Brafford, entre el rojo y el blanco, el balance, que no estén excedidos de blanco, bueno, después hay ciertas particularidades dentro del patrón, pero, como te decía, lo más importante, sin duda, es que sea un animal productivo y carnicero, apuntamos justamente a buscar ese tipo de animal que responda a los diferentes sistemas de producción en los cuales Brafford está, porque, como vos te imaginarás, al estar en el centro del país, en la provincia de Buenos Aires, en el NOA y en el NEA, tiene que ser un animal que se adapte bien y que pueda responder, y dentro del Brafford, obviamente, tenemos animales que pueden ser un poco más asebusados, como le dicen algunos, y otros un poco menos asebusados, pero hoy se ha alcanzado un nivel de evolución en la raza donde tenemos animales que son excelentemente carniceros y responden muy bien a los diferentes sistemas y ambientes de producción, y nos permiten meternos en los mercados de mayor demanda. Hoy Brafford produce para hacer cuota Hilton, que sabemos lo que demanda en cuanto a terminación, en cuanto a calidad de carne, y lo produce excelentemente con sus novillos. Hoy tenemos un animal carnicero muy productor, adaptado, y con una característica destacable que es la mansedumbre, que sin duda refuerza el bienestar animal, facilita el manejo, y tiene tantos beneficios al momento de terminar con un animal en faena. Bien, te hago una pregunta, ¿ustedes trabajan, están implementando la genómica, o es un punto a trabajar? ¿Cómo se maneja? Hoy nosotros venimos trabajando con nuestro programa de evaluación genética del año 2006, que es el Pegraf, como te comenté, con el equipo de mejoramiento de la uva. Hoy hay más de 300.000 animales con datos en la base de evaluación. Todos los años nosotros publicamos nuestro sumario de padres, vamos sumando información, porque en los últimos años sumamos las informaciones de caracteres de calidad de carne para tener estos DEPS también disponibles. Y estamos trabajando fuertemente, hemos cerrado, estamos cerrando un acuerdo justamente en el sentido de lo que vos nos mencionaste, para empezar a hacer las evaluaciones genómicas de la raza. Ya este año vamos a empezar, los criadores van a empezar a remitir muestras para poder hacer la genómica, que básicamente, para todo lo que es la genómica, justamente es la evaluación del genoma, es la evaluación de todas las bases que componen el ADN y detectar marcadores que nos referencien o nos permitan detectar ciertas características en los animales. pero es muy importante destacar también que en la genómica no hay que olvidarse de los datos fenotípicos, porque son los que respaldan la genómica y son muy importantes y es la base. Necesitamos tener una muy buena base, por eso la importancia de que las evaluaciones genómicas las hagan aquellos que manejan las bases, que son las asociaciones, porque de ahí se puede tener la información y se puede tener mayor exactitud acerca de los caracteres. ¿Qué permite la genómica? Sin duda, mejorar la exactitud de la evaluación como primordial, sin duda una vez que se tiene más información vamos a poder tener la posibilidad en animales jóvenes haciendo su evaluación genómica poder calcularle un DEPS a pesar de no tener datos, entonces eso nos acelera mucho el proceso de avance y también nos va a permitir en caracteres que probablemente o por costo o por el sistema de medición es muy difícil tener un N muy grande, poder hacer una evaluación, tener un N determinado que sí lo necesitamos, pero a partir de ese N ya poder empezar a tener DEPS de los animales en caracteres que no son tan fácilmente medibles o son de alta costo. Por ejemplo, hoy nosotros estamos trabajando, empezamos el año pasado e hicimos nuestra primera prueba de consumo residual, RFI, en el Intanguil y sabemos que es un proceso que requiere de mucha inversión tecnológica, que requiere de tiempo, que no se puede tener gran cantidad de animales porque tenés que tener una muy grande capacidad de comederos individuales, electrónicos, para poder medir bien. Entonces, hoy en el país hay un centro estatal que es el del INTA, después hay algunas acciones privadas, creo que hay una o dos, y es restringido. Entonces, no se puede tener un N muy grande fácilmente y la genómica es una gran solución y este carácter además es un carácter muy interesante. Para los que no saben, capaz que estoy hablando chino cuando digo consumo residual, entonces les cuento un poquito de qué hablo, les cuento un poquito de qué hablo, ¿qué es el consumo residual? Vamos a, es la eficiencia de conversión ajustada, ¿ajustada por qué? Por el peso metabólico del animal. Entonces, lo que nos asegura es que estamos realmente evaluando eficiencia de ese animal sin correr el riesgo de aumentarlo de bajarle el peso o de cambiar los tamaños y meternos en ese gran problema. Justamente, lo que se traza es una curva que compara, se le llama consumo residual porque es un desvío, lo que hace es comparar el consumo esperado para su tasa de crecimiento y para el tamaño del animal contra el consumo real y si obviamente el animal cumplió con esa tasa de crecimiento y estuvo por debajo en consumo, es un animal que es más eficiente, se lo puede comparar y lo bueno que encontramos nosotros en nuestra prueba es que tenemos mucha variabilidad lo cual nos permite pensar en seleccionar sobre este carácter que es de mediana alta heredabilidad lo cual es muy positivo y que tiene un impacto económico directo y muy grande. Si yo logro lo mismo, el mismo animal, la misma cantidad de carne con un 10, 20, 30% menos de consumo es muy importante pero como digo esto también digo Es un poco para donde se va direccionando también la genética hoy en día uno de los grandes objetivos actuales de la genética es trabajar el consumo residual en las razas que más predominan en nuestro país. Sin duda pero también como digo esto creo que siempre opiné y digo lo mismo creo que es muy importante el balance no podemos solo agarrarnos del consumo residual leyernos por ahí porque cuando hacemos una selección genética estamos tirando de todos los caracteres de alguna manera entonces tenemos que tener cuidado y prestar atención al balance y buscar los animales que se adapten que sirvan y no dejar de mirar todos los otros caracteres y tampoco dejar de mirar lo fenotípico o sea los datos para mí son importantísimos y no podemos dejar de usarlos y cada vez tienen que ser mejor y es lo que nos guían en el camino pero tampoco podemos olvidarnos del fenotipo porque nosotros necesitamos de un animal que tenga ciertas características fenotípicas de conformación y morfológica que nos aseguren que va a ser un animal que va a dar servicio que va a cumplir con todas sus características que tenga buenos aplomos así que bueno creo que es un balance no envolvernos locos con una sola característica pero sí mirarlas porque hay características muy importantes por las cuales trabajar y hay muchos desafíos por delante y de la mano de la genómica más sí tal cual el desafío creo que de todo técnico que está a cargo de un sistema y que tiene que mejorar algunas características es lograr eso hacer una mejor equilibrada y armónica de todo lo que tiene para mejorar sin descuidar lo que viene bien en el sistema ¿no? entonces no es una tarea fácil digamos no totalmente totalmente y por otro lado te pregunto ¿cuáles son las zonas en las que más se concentra a la raza y por qué crees vos que en esas zonas hay una mayor concentración si tiene que ver con una cuestión de mercado si tiene que ver con una cuestión de la interacción que hay entre la genética y esos tipos de ambiente o con qué tiene que ver yo creo que hay varios factores principalmente Brafford como yo te contaba recién Corrientes es una provincia netamente Brafford se ha instaurado y ha crecido mucho originariamente Corrientes antes tenía mucho Hereford y obviamente a partir de los cruzamientos con Brahma el Brafford fue ganando su lugar y al tener una muy buena respuesta todo el mundo lo fue adaptando y hoy sigue pasando que viene quebrando barreras y pasa y lo vemos en el norte de Entre Ríos y tenemos cabañas en el centro de Entre Ríos ¿por qué? porque el corrimiento de las barreras de temperatura el cambio climático hacen que el Brafford responda muy bien y obviamente el ganadero busca lo que lo que le responde a su sistema productivo así y por una cuestión propiamente cultural donde teníamos mucho Hereford ganó mucho espacio el Brafford en Corrientes y es su lugar hoy Brafford desde Corrientes y después por una cuestión de adaptación de respuesta de macedumbre y de todas las cuestiones que fuimos mencionando recién se fue extendiendo y fue tomando mucho lugar en todo lo que es la región norte del país no Ainea donde hoy las razas que mayoritariamente conforman casi la totalidad de los rodeos son Brafford y Brangus que son nuestros primos que están muy difundidas en toda la región y hoy nosotros en esa hablamos que en el país hay aproximadamente entre 8 y 9 millones de cabezas de tipo Brafford que representan un número muy importante de lo que es el rodeo nacional y tienen sin duda principalmente su espacio y su lugar en Argentina de difusiones no Ainea y la parte centro-norte o sea lo que es el norte de Córdoba lo que es el centro-norte de Santa Fe y como te comenté después ha ido ganando mucho lugar en otros espacios tiene mucha presencia en San Luis tenemos rodeos en Mendoza hay rodeos en Chubut hay rodeos en Provincia de Buenos Aires muy importante en la provincia y ha ganado mucho lugar pero hoy el 85% está distribuido entre Noa Ainea y el centro-norte Muy bien te voy a ir trasladando alguna de las preguntas si se quieren sumar más preguntas se suman ahí hay muchos a la raza de de muchos que están comentando también vale decírtelo ahí veo ahí veo un comentario de nuestra presidente es alguien que tiene la camiseta super puesta de Brafford y que ha traccionado mucho para la raza así que bueno tenemos mucho por hacer que el trabajo de las asociaciones es fundamental para que pase esto para que la raza se difunda para que la raza se conozca y empiece a ganar terreno porque obviamente como vos decís si los productores ven que tienen una buena respuesta con esa raza la van a adquirir como propia creo que todos los productores ponen la camiseta de su raza y eso ayuda mucho a que más productores se sigan sumando y se animen a incursionar y conocer otras nuevas razas que pueden andar muy bien en su sistema y yo creo que todo esto también tiene un punto de vista del negocio todos quienes trabajan todos los productores son empresarios y obviamente lo que están haciendo es buscar la mayor y mejor rentabilidad en sus empresas y hoy hay una verdad que todos conocemos pero que nos falta hacerla crecer mucho que es una frase muy clara que es lo que no se mide no se puede mejorar nosotros desde las asociaciones trabajamos fuertemente en tomar datos en hacer nuestras evaluaciones genéticas y en generar información para que los productores puedan a partir de esa información mejorar que es el objetivo sin duda que tenemos que la raza mejore para que el productor mejore que el productor mejore permite que la raza siga creciendo y ese es nuestro objetivo que tenga mejores resultados que le sea más rentable la producción y esto lo decimos a todo nivel medir a todo nivel desde hacer un tacto porque muchas veces sabemos que eso fue una gran discusión de mucho tiempo desde medir el peso del destete desde medir qué disponibilidad forrajera tenemos todos son datos que nos ayudan a ser más eficientes y ser rentables así que creo que el desafío que tenemos por delante es ese medir y utilizar los datos que tenemos a la mano para mejorar muy bien me parece bárbaro bueno te cuento tengo varias preguntas vamos a comenzar la primera pregunta cuando empezamos a charlar fue cómo se explican los diferentes grados de sangre vos hablabas los diferentes grados de sangre se dan por el cruzamiento a ver nosotros cuando hablamos de un animal del origen de razas puras supongámonos un Hereford hablamos que es 100% Hereford y un Brahman podemos decir que es 100% Brahman ahora cuando nosotros hacemos el cruzamiento que lo que se obtiene de ahí es lo que todos conocen como F1 lo que obtenemos por el cruce genético es lo que se conoce como un media sangre ¿por qué? porque tiene un 50% de sangre Brahman y un 50% de sangre Hereford si tomáramos por ejemplo esa hembra media sangre y la volviéramos a cruzar por un toro Hereford lo que obtendríamos es lo que se conoce como un tres cuartos un tres cuartos de sangre Hereford o un 75% de sangre Hereford y un 25% de sangre Brahman y así si ese tres cuartos nosotros lo cruzáramos por un media sangre hay diferentes alternativas para llegar hasta el tres octavos hay diferentes caminos podríamos obtener un 33-66 más o menos tres octavos cinco octavos que todos conocen que es el punto de estabilización del Brahford una vez que se logra ese Brahford estabilizado lo que se hace es cruzando esos animales tres octavos cinco octavos se fijan los caracteres de la raza y ya se tiene un animal puro Brahford o sea hoy un tres octavos cinco octavos Brahford de varias generaciones es un animal 100% Brahford que ya tiene sus genes estabilizados pero cuando hablamos de porcentajes de sangre hablamos según el grado de cruzamiento y cómo logramos llegar hasta este tres octavos cinco octavos o qué otros tipos de animales tenemos hoy se siguen usando y hay disponible semen de muchos toros tres cuartos en tres cuartos siempre normalmente son toros que tienen más sangre cebu para qué para usar sobrevacas que tienen más características británicas para darle un grado a cebusamiento mayor y ir logrando un animal que se adapte a un Brahford adaptado a la región entonces hay diferentes estrategias de cruzamiento y de ahí los diferentes niveles de sangre que pueda tener un animal perfecto súper claro la otra pregunta que esto se repitió mucho muchos preguntaron lo mismo ¿por qué se evita la doble musculatura que vos lo mencionaste se ve que llama mucho la atención el doble músculo es un carácter que está asociado a razas continentales que va asociado a mayor nivel de masas musculares a menor nivel de engrasamiento son animales que tienen la tendencia a ser más difíciles de terminar es un carácter que nosotros en las razas en nuestra raza no lo buscamos justamente por estas características son animales que tienen al tener esa doble musculatura son más difíciles de determinar tienen ciertas características de fertilidad un poco por debajo de lo que nosotros estamos buscando y justamente este carácter estar asociado a esas características que son detrimentales o no apuntan a lo que la raza busca es un carácter que se rechaza pero hay razas por ejemplo la piamontesa que el doble músculo está instaurado dentro de la raza y lo expresan en mayor o menor grado si tienen una o dos copias del gen y es algo buscado en esas razas que son razas mucho más musculosas y mucho más magras generalmente también muy utilizadas como cruzas terminales y no como raza pura para producción de carne porque justamente son animales que se terminan más tarde que engrasan menos y que tienen otras características así es muy bien clarísimo también después otra de las preguntas tiene que ver cuando hablamos de lo fenotípico es decir todo lo que observamos por fuera de los animales una de las preguntas es cuán importante es a la hora de hacer la selección que el animal sea mocho nosotros dentro de Brafford tenemos animales mochos y animales astados no es la principal característica desde el punto de vista visual siempre ver un animal mocho a ver tiene características de manejo porque obviamente que sea un animal mocho facilita el manejo reduce riesgos tiene una característica visual en una pista ustedes no van a ver nunca un animal que esté con cornamenta o puede estar desmocheado o puede ser mocho pero en Brafford hoy nosotros tenemos animales tenemos un alto porcentaje de animales mochos pero hay también participación de animales astados en las diferentes líneas de sangre y no es una condición de rechazo me parece que tiene más que ver con una cuestión tal vez de preferencia como vos decís más hasta visual porque de por sí la raza es una raza bastante mansa como vos lo dijiste así que la presencia de cuernos no traería demasiados problemas a nivel de manejo porque por ahí otras razas sí suele pasar que se prefiere que la raza no tenga cuernos por una cuestión de que al manejo sí hace la presencia o ausencia de cuernos puede ser la diferencia en este caso no sé con la Brafford porque no están tan tranquilas y sería digamos un parámetro para tener en cuenta en cuanto a lo conduce el manejo no te diría que no lo es justamente por la mansedumbre y si vamos a ver los rodeos generales de Brafford vamos a encontrar muchos animales estados vamos a encontrar muchos animales estados y no son causal de rechazo y se comportan muy bien y no es una causa de rechazo que no sea mocho el animal sí es de preferencia obviamente visualmente estética del punto de vista es mucho más lindo un animal mocho y así los vemos en las pistas a todos presentados pero desde el punto de vista productivo no tiene absolutamente ningún problema bien después otra de las preguntas es un poco lo que está buscando hoy la raza además del trabajo de la eficiencia de conversión del RFI ¿en qué otra cosa está poniendo hoy el ojo la raza para avanzar para ir hacia ahí digamos bueno nosotros a ver hoy logramos con la raza estamos en un muy buen momento la raza a partir de la selección que viene evolucionando hoy ha logrado una estabilidad muy importante se ven las pistas se ven los campos que es lo que buscamos un animal moderado con un buen grado de asebusamiento y con mucha producción de cantidad y calidad de carne nosotros somos una raza como lo dije en varias oportunidades meramente carnicera y hoy lo tenemos el Brafford tiene eso creo que en ese sentido y el desafío nuestro hoy es obviamente difundir la producción de carne a partir de Brafford y aprovechar los ambientes en los cuales estamos Brafford hoy produce en ambientes que son críticos y por lo tanto hay que hacerlo manteniendo y en relación con el medio ambiente de forma sostenible y sustentable que soy justamente uno de los grandes desafíos y lo que estamos demostrando hoy gran cantidad de los productores ya son per se sostenibles producir en los estérulos de Libera producir en las serranías de todo lo que es el NOA es todo un gran desafío y hay que hacerlo en conjunto con el medio ambiente y sin duda que estamos trabajando trabajamos junto con la MAX que es la mesa de Argentina de Carnes Sustentables para justamente valorizar todos estos sistemas productivos ¿hacia dónde va el Brafford? el Brafford va hacia ese animal moderado carnicero adaptado o fértil que responda a los diferentes sistemas productivos y que se adapte a estos medios y le permita a los productores tener una herramienta para producir de forma sostenible y sustentable perfecto clarísimo también y la última pregunta que tengo es se ve que ha llamado la atención porque están conectados ahí muchos insta de Brafford Junior y la pregunta es ¿qué papel cumple la Brafford Junior en la asociación? no los iba a dejar de mencionar no se preocupen mis niños que los iba a mencionar a ver nosotros desde Brafford trabajamos mucho en conjunto con los jóvenes y tenemos una comisión que ya tiene 10 años cumplió 10 años este año están cumpliendo los 10 años los chicos que se forma con chicos que son estudiantes principalmente de agronomía y veterinaria de la Universidad de Corrientes de la UNE y de otras universidades también y que son un gran pilar son un gran pilar por muchas cosas ¿por qué? porque son nuestro presente y nuestro futuro son quienes van a estar saliendo y se están formando junto con nuestros inspectores participando de las asociaciones formándose como líderes a partir del intercambio que tienen con otros ateneos sea ateneos de otras instituciones como CRA de otras razas o a nivel país donde hacen intercambios muy importantes y se van formando como futuros líderes y como futuros profesionales que van a estar trabajando a campo y difundiendo lo que es el BRAFOR y pudiéndole llevar al productor todas estas herramientas así que es un trabajo sinérgico donde ellos la verdad que son un gran motor para la asociación están acompañándonos en todas las exposiciones como te decía salen con nuestros inspectores a hacer las inspecciones a ir aprendiendo como es los sistemas productivos e insertándose en la producción hoy muchos de quienes pasaron por la BRAFOR Junior son algunos son inspectores de BRAFOR otros profesionales que están trabajando muy relacionados a la raza y es un medio de intercambio sinérgico que es súper importante para nosotros porque para nosotros el futuro y el presente como dicen nuestros presidentes como decía Fernando Fortuny el presidente anterior el presente y el futuro y obviamente Tiziana que es un pro jóvenes totalmente y trabaja con los chicos continuamente son el presente y el futuro y son un conjunto de jóvenes que trabajan en conjunto con nosotros valga la redundancia de conjunto para insertarse para ir aprendiendo para capacitarse y lo vamos haciendo a partir de diferentes acciones que realizan ellos con nosotros ahora hace poco hemos organizado una serie de charlas de capacitación dirigidas a jóvenes a profesionales a criadores con ellos siempre que tenemos la posibilidad de abrir que participen de cursos lo hacemos intentamos buscar vías de financiamiento para que ellos puedan hacer actividades y bueno es un trabajo sinérgico que tenemos continuamente con los jóvenes que para nosotros son un gran pilar no necesariamente tienen que ser hijos de productores o tener alguna relación con la raza sino que cualquier joven puede formar parte si, si, si no tiene limitaciones como te decía nosotros tenemos un gran centro en lo que es la Brafford Junior NEA porque tiene mucha cantidad de chicos en esa zona pero bueno hemos tenido NOA que se está reactivando y hay muchos chicos interesados y que están cerca hay chicos de Córdoba que también recién otra de las preguntas era si también estaba Junior en el NOA así que bueno ahí está la respuesta Sí, está está tomando forma así que nada los invitamos obviamente a que visiten la página de la Brafford Junior NEA a que se contacten con los chicos que les pregunten que les hagan llegar sus dudas sus inquietudes y se relacionen el objetivo es que estén cerca puedan intercambiar experiencias ir aprendiendo y formándose para el futuro porque sin duda que son hoy el presente y nuestro gran futuro Bueno Diego yo te quiero agradecer de parte de la cátedra tu tiempo tu predisposición en ningún momento dudaste cuando te propusimos participar y agradecerles a todos los que estuvieron ahí seguro como al igual que yo todos hemos aprendido un montón hemos conocido un poco más acerca de esta raza que sin duda es una de las más importantes del país así que una vez más muchísimas gracias por este por este momento que te has tomado para sacarnos las dudas para contarnos un poco de tu trabajo y bueno y espero que podamos hacer alguna actividad juntos con la cátedra en algún momento va a ser un placer y bueno ahí estamos para lo que disponibles para lo que necesiten bueno guadalupe en mi nombre en nombre de toda la asociación agradecerles a ustedes el espacio el que nos hayan invitado para poder contar a los chicos y a todos los que se sumaron qué es lo que hacemos qué es lo que se está haciendo hoy en Argentina desde nuestro lugar desde lo que hace Brafford agradecerte a vos a todos los que forman la cátedra y por supuesto también a disposición y con mucho interés trabajamos mucho con diferentes instituciones y sin duda que este tipo de relacionamientos es lo que nos permite crecer así que nada nuevamente gracias por el espacio para mí ha sido un gusto y a disposición para lo que necesiten así que si nos quieren hacer consultas si quedaron dudas también te las pueden mandar vos me las reenviás no hay ningún problema que con todo gusto les contestaremos bueno muchísimas gracias a todos los que han estado ahí mucha gente gracias gracias por estar acompañándonos en otro vivo y bueno y ya nos veremos prontito en alguna otra ocasión gracias Diego de nuevo y de la asociación por este momento estuvo muy 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 interesante y muchas gracias de nuevo gracias a vos nos vemos chau a todos buenas tardes chau chau